¿Cómo se imprimía hace 30 años? Esta versión de MS-DOS es la que usaba yo y daba un resultado bastante chulo. Tenía varios apartados en los cuales podíamos hacer varios tipos de documentos. Postales de Navidad, postales normales... Y tenía un apartado especial para portadas. Pero, ojo, ya no estábamos imprimiendo caracteres. Eran dibujos, eran gráficos. Entonces, las agujas tenían que trabajar bastante más del cabezal. Por tanto, comenzaba la tortura sonora y la tortura de velocidad. Era lenta la impresión, tardaba mucho más y el sonido era ensordecedor. Aún alucino, como podía ser que esta tecnología funcionara bien. Era un caos y, sobre todo, qué ruido hacía, por Dios. En ocasiones, cuando lo que imprimíamos tenía mucho nivel de detalle, eran dibujos o algo así, tardaba una eternidad en imprimir. Pero, a veces, mereciera pena esperar por cosas como esta. Si quieres ver el vídeo completo sobre este tema, pásate por mi canal de YouTube, Tuberviejo Uner.